3, 2, 1, grabando capítulo 8 RegiTips Hola que tal chicos, bienvenidos una vez más a este su espacio RegiTips Y el día de hoy estoy nuevamente aquí en el estudio B No andaba muerto, no andaba, ah no, es que iba a decir no andaba muerto andaba de parranda Pero eso lo voy a decir en otro video, hagan cuenta que esto no lo acabo de decir Lo corta por favor, tengo aquí a una persona al lado mío en un triquichor Tengo que decirlo, con unas piernotas Pero solamente lo puedo ver yo Viene nuevamente a este estudio el anónimo Está renuente a presentarse frente a las cámaras Nos quiere saber, nos quiere que sepan quién es él Pero, o ella, o ella Viene a decirnos anécdotas de un anónimo volumen 2 Y bueno, recibimos con un fuerte aplauso a nuestro anónimo que ahora viene como un poquito más este Como que más ambientado, más chicharachero, que se tomó, no lo sé Yo voy a empezar a maquillarme rápido porque viene, viene mucha grabación esta noche Y no podemos perder el tiempo Porque el tiempo es oro Y lo que menos queremos es quedarnos pobres ¿Verdad? Aquí lo que buscamos es monetizar, guapas Y lo que sigue es un maquillaje Muy, este, muy para un videíto que voy a hacer Tengo que ver Ya se pasó el día del niño Chicos, lo que pasa es que he tenido mucho trabajo Pero ya empecé y no me voy a rajar De aquí sola y no me voy Yo soy toda una youtuber Próximamente Regina la más Ándale Oye, sí Bueno, y comenzaré con los lentes Porque quiero preguntarte ¿Nunca has usado uno de un color y el otro natural? Sí Pero para lo que quiero hacer hoy Necesito ponerme los dos ¿Sabes cómo? Sí Cuando la vez pasada grabé unas capsulitas para un capítulo de La Capetiza Directamente desde Ciudad de México de Frecuencia Aragón Saludo para Changi y Coffee King Ahí sí me puse un lente nada más como color verde borradito te decía En el sol se me ve más claro Con la ropa cambia de color Con la ropa cambia de color Ándale Es que mi abuelito los tenía claros Abuelie Y entonces me puse uno de un color y otro de otro color Pero luego cuando fui a la piñatita Porque si sabes que yo Uy, ya se me acabó Este, cuando fui a la piñatita Me puse uno de un color y otro de otro Y entonces me veía tuerto Es que me puse uno azul y uno gris Pero el chiste es ponerte uno de color y el otro natural Para que haya un alto contraste Sabes cómo luz y sombra y esas cosas Perspectiva y así Bueno, te lo digo porque yo sé algo de fotografía ¿Qué? Ay, mamita Mi cruz Bueno Voy a hacerte unas tres preguntitas muy rutinarias Para que entremos en confianza ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es Cinco de mayo Ok Hoy es cinco de mayo Y lo revisan Hoy es seis de mayo Aclarando Ok Me avisan por el chícharo que es seis de mayo Ok Que, que, este ¿Recuerdas que cenaste anoche? Sí, anoche son de tacos Ok Estas son preguntas Que un psiquiatra te podría hacer En cualquier momento de tu vida Sí ¿Y por qué te preguntan eso? Pues para que vean que andamos todas así Porque yo Porque yo también de repente ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Y luego déjame decirte Que tengo una clienta Que me trajo una Una memoria con películas Y hay una película que se llama Sonríe Smile Para, por si no me sabes en español Digo en inglés Y la señora ve La muchacha ve Cosas así de muerte Y que la van a matar Y que no sé qué Y ya va con la psiquiatra Y la psiquiatra dice eso Te voy a hacer unas preguntas de rutina Que no sé qué ¿Qué día es hoy? Y le dice Hoy es Martes seis de mayo Guaraguara Escuchar Y dice No estoy loca Y dice No, no estoy loca Pero pues es que es para saber Si no se te van las cabras ¿Sabes cómo? ¿Mande? No, no Ahorita no estamos Este No, recuerda que No, no Eso lo voy a borrar Porque es bien cancelada ya Bien funada De la La salud mental No me refería a salud mental Me refería a que miraba a su muerte Sí, sí Ajá 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 Y ahora que Has regresado Dispuesto a contar Lo que no te atreviste O nos vas a contar Nuevas anécdotas Porque tú tienes una vida Déjame decirte Mucho O sea, ya está vividito Y eso que está chiquito Sí Has vivido más cosas que yo Y eso que Te llevo unos cuantos años Unos dos años Unos cuantos Dos, tres años Claro Para el amor no ha llegado Ok Eso lo voy a cortar Y luego Nada más dejas la parte Donde dices Eso lo voy a cortar Para que se queden con algo De qué es lo que cortó O no Y luego Cuéntame ¿Ya estás dispuesto A decirnos Nuevas anécdotas? Claro Este El tema de hoy es La venganza mata el alma Y la envenena La venganza La venganza no es buena Mata el alma Y la envenena Dime ¿Alguna vez te has vengado De alguien? Vamos duro y directo Sí Sí Creo que lo comenté La primera parte Sí Que me gusta Le dio la Satisfacción A la venganza ¿Crees que la venganza Es un plato Que se come frío? ¿O cómo era? Sí No Creo que sí No hagas eso China Esto es muy feo Vengarse Y luego Pero se disfruta ¿Pero por qué te vengaste? ¿Qué fue lo que te hicieron Para que tú tuvieras La necesidad De vengarte De acabar Con la vida De esa persona? Vamos La vida social Te decía Ándale Dímelo Ya porque yo me tengo que maquillar En media hora Y luego Una venganza más reciente Pero con una expareja Creo que no hable de esa persona En la primera parte No le dimos publicidad Te escucho Yo luego digo Publicidad Se le sigue el renegocio Ay que Yo nada más me voy a poner Una capa Solo me voy a poner Una capa Y una de YouTube Porque esta nueva Ya viene para acá Ahorita vamos a grabar Más capítulos Y luego Tú te enteraste de algo Porque como siempre Todos tienen una relación perfecta Todo va bien No le revisas el celular Él es el que huele más rico Él es el que Es diferente a todos Te sacaste la lotería Lo de siempre Pero Pero ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Pues mira Yo no me engañaba de la gente Porque sé que está mal Cuando te mentires Y dijera que no me gusta Pero sé que está mal Ay no Qué bárbaro ¿Por qué te vengas? Es malo vengarse No te discusa Amén Y luego Me enteré que la reciente pareja Su forma de ligarse a su nueva pareja Fue victimizándose Y diciendo O sea comentándonos la relación Como algo muy malo Diría Paco Lo de hoy Es victimizarse Ándale Apenas Porque la víctima vende Y en la carne Pues también Está vende en Telegram creo Sí Ah no Aún no la puede vender No haya dado la forma No le has pasado el tip No le has pasado el tip Porque me entero De un Íntimo amigo mío personal Que esta última pareja Empezó a hablar de mí En su trabajo No Sí Empezó a hablar de mí Yo no doy nombres No doy nombres No vamos a decir nombres No vamos a decir lugares Ni tampoco fechas Porque luego la gente Aquí es muy así For you Pero Pues se sabe Que el pueblo chico Infierno grande Ajá Esto pasó el mes pasado Por eso te llegué reciente Es que se te Se te cosían las damas Por venir aquí A mi espacio Por vencer Por contarlo Aquí es tu lugar Aquí tú Dalo Saca todo Estoy en la primera parte Me reservé mucho Porque yo sabía Esa persona no hablaba de mí Entonces yo no hablo De esa persona Pero Que no es así Que se hablaba muy mal de mí Ay, ahora Muy mal de mí Muy ardido Mi Mi exparejita Ay, es que luego también ¿A quiénes te Te consigues? Bueno, y luego Yo también yo, ¿verdad? Pues claro Hay prospectos más acá Bueno Pero Ya te cuento Y luego Yo tengo un íntimo amigo personal Ajá De toda la vida Les vamos a poner iniciales O vocales A Les ponemos las vocales Las vocales Tu amigo A Amigo A Es un íntimo amigo personal De toda la vida Que ha sido a todos los cumpleaños De sus hijos Exactamente Manuel es la muñequita Y es mi amigo personal ¿Cuál Manuel? Aquí no hay Manuel ¿Quién es? Un amigo mío Un amigo mío de toda la vida También Ay, ¿qué onda Manuel? Ay, gracias Gaggy Y luego ¿Sí viste? Me metí en los comentarios Ay, no, yo dije ¿Por qué me están poniendo eso? Pero bueno Y luego Y ya me enteré por este A Que B ¿A qué le ponemos? B Bueno, es A Mi amigo B, ex pareja Ex B Amigo A Amigo A Amigo A Me cuenta que esta persona Está hablando muy mal de mí Muy mal de mí Me está dejando muy mal ¿Pero por qué le hiciste? Nada, no le hice nada Pues que al río suena Es porque agua lleva No, siento que lo que Él hizo mal Lo contó como si yo Lo hubiera hecho Ok Entonces ¿Se proyectó? Exactamente En el octubio Mi amigo A Me cuenta todo lo que pasó Pero yo dije ¿Por qué mi amigo A Me está contando? Eso es a él A él en que le afecta Claro Resulta que B También está enamorado de él No B Empezó a contar Cosas de ¿Por qué? Ahí les va A ver Vamos a la letra C A ver Si no vamos en alfabetos En vocales Ay mi hijo Pues no te digo Bueno y luego Digamos más Ya revolví las letras Pues a ver Tú Pues di ex amigo Y ¿Cuántos amigos son? En la historia Hay tres personajes Principales Aparte de mí Obvio Está ex Amigo Está el ex Está el amigo Ajá Que es amigo mío Y hay una tercera Ajá Es la nueva pareja Pongámosle NP NP Nueva pareja Nueva pareja Amigo mío Y mi ex Ok Mi ex habló mal de mí Ese trabajo En el cual trabaja Con NP Y la pregunta aquí es ¿Por qué amigo Me cuenta a mí esto? Resulta que amigo Y NP Son amigos De toda la vida Amigos personales Ex Y NP Son nuevos Ajá Nueva pareja gay del momento No, no, no Ex no Porque el ex es mi ex Por eso El ex Ah, pero NP Sí Con NP Con la nueva pareja Pero resulta Que Tu amigo Y NP Son amigos Pero no nada más ahí NP Tiene novia Tenía novia Tiene novia Tenía novia Pero ya dejó a la novia Por Exactamente Dejó a la que vale Por la que no vale tanto La historia de todo Ajá Y resulta que la novia También es íntima amiga De mi Amigo Sí, de mi amigo Un revuelto Con esa género Es que era de las puercas Dijo Sí Es que Ay, bueno Y luego Pelo de ahora Total Mi ex Habla muy mal de mí Como para hacerse la víctima Pobrecito Seducirá a su nueva pareja A NP Pero no vaya sorpresa Mi ex pareja Se entera que NP Y mi amigo Son íntimos amigos Entonces mi amigo Sabe toda la verdad De nuestra relación Así que como a mi ex No le convenía Que NP Y mi amigo Siguieran siendo amigos Se le ocurra hablar mal De mi amigo O sea Hablaba mal de ti Y mal del amigo también Del amigo Que no tiene nada que ver El simple hecho De que él me conoce Y sabe la realidad Lo cual no le convenía Que se supieran Y luego Ahí es donde mi amigo Entra su enojo Porque le dice Yo qué puedo hacer Para vengarme de esta niña Y ahí entro yo Porque sabe que conmigo Pues Si quiero venganza La obtengo La obtengo rápido Ay PIP 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 Y Y ya Así que armamos Un complot Yo Mi amigo Mi amigo Y la ex novia Estaba en la calle Hay que arrepentirse Hay que arrepentirse Y después ¿Tú te arrepientes De algo? No ¿No te arrepientes De haberte vengado? No Bien padre Cuéntanos tu venganza Dijimos Una de las cosas Que mi ex mintió Sobre mí Que es imposible Que pasara Es que yo lo buscaba Que yo rogando Iba a su casa Llorando Que por favor Regrese conmigo Y la gente que me conoce Muy a fondo Sabe que yo jamás Ruego y jamás busco Jamás 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 Y por suerte Hay algo que le puedo decir A esa persona Y es que Yo jamás envío un mensaje Yo los contesto O los envío Y con esa persona Fui muy así Porque sabía Que algo malo iba a pasar Ya lo presentías Como que tú sientes Cuando una persona No te da la confianza Ah porque aparte Es que es el poco rojo Si ya tenías El pit 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 ¿Qué hacías ahí? Pues uno está aburrido Hay que entretenerse Con algo Hay que divertirse Un momento Hay que darle emoción A la vida Ok Y una de las cosas También que yo voy a comentar Es que Yo no iba a su casa Si no me llevaba a comer En lugares caros ¿Y eso es cierto? No Pues de donde Como aunque fuera cierto De donde iba a sacar Su único trabajo Se le acabó O pasó a la otra vida No voy a apurar No voy a apurar Total Yo me entero De todo lo malo Pero digo Lo principal fue eso Diciendo que yo lo buscaba Y que yo le mandaba mensajes Para mi suerte En esa misma semana Que me enteré Desde un miércoles Con tú El lunes Él había buscado A mi hermana Preguntando ¿Cómo estabas? ¿Yo estaba bien? ¿Cómo había pasado? Porque Una semana atrás Ese lunes Me había mandado un mensaje A un Proyecto que tengo En el cual me buscó Y Igual Un mensaje Que espero que yo esté bien Que le está muy bien Cosas que me valen madre O sea como te Como no te tenía En las redes sociales Y todo Te buscó Por hasta donde él pudo Por señales de humo La ouija Me llegaron ¿Y para qué te buscaba? ¿Crees que quería Quillito? No O tal vez sí No lo sé Se lo hubiera usado No Pues aunque se lo dé ¿Con qué lo voy a usar? Es verdad Sí Yo nada más digo Música de suspensa Bueno tío Me enteré de eso Que es casi imposible Que yo busque a alguien Y por suerte Tenía las capturas Pero si lo has hecho No Yo no busco Me busqué Ay Teresa Y luego A ti te vamos a llamar Teresa Teresa Te digo algo No eres la primera persona Que me puede dar a poder Teresa Es por jodido ¿verdad? No Ya díganmelo Te pongo la vecindad En la que vivo ¿Me lo pueden decir? Si es eso Me lo pueden decir Claro que no Porque con mi vecindad no Tú tienes que ser Un ser de luz Obvio No te pasa Ah ¿Qué es lo que te he enseñado? Paréntesis Yo no soy lo único Creo que todos pensamos Que la persona más Goodbye Que tú puedes ver En la calle O conocer Tiene un trasfondo Muy oscuro ¿Tú qué? O es una persona Que nada más miente No creo que Hay una persona Realmente goodbye Así Muy exagerada ¿Tú crees por qué dices? Porque esa persona En su trabajo Debe ser donde Su trabajo Se da de ser una persona Muy buenas vibras Muy amor para todos Que fue algo Que a NP Le causó intriga Y no de la buena Si no le causó Ocurecia Pero pues Ya vimos que terminaron juntos O sea Él dijo No me importa No No porque Todo su grupo Su grupito de amigos Empezaron a A atacar a NP Por juzgar mal A mi ex Porque él es una Muy linda persona Goodbye Lo cual no le duró mucho ¿Cuánto le duró? ¿Dos meses? Es que las apariencias No duraron mucho Y menos con una persona así Porque Ah Los primeros red flags Antes de que yo hiciera De lo mío Era que Su pareja O sea NP Tiene un trabajo Muy complicado En el que no puede Tener su celular a mano O no puede Estar contestando Mensajes O X cosa Tiene que estar muy concentrado En lo que está haciendo Entonces ¿Y si es verdad O nomás es para No, no, si es verdad Ah, ok Yo pensé que te decía eso Para no hablarte No, estamos hablando de NP Ah, ok, ok NP Bueno, fue mi pareja Mi ex pareja Que hubiera hecho eso No, no, NP Tiene un trabajo Muy complicado Vaya Y mi ex pareja Es mi ex Es muy Muy celoso Y esas ideas Mil loquías en su cabeza Entonces ya te imaginabas Mil llamadas Y todo Molestándolo Al pobre Y el pobre En su trabajo Muy complicado Entonces Una primera Es la que él vio Y ahora sí Vamos a lo que yo hice Para no ser recuerdo Tan largo Yo Pude conseguir Todas las capturas Donde él me buscaba Donde buscaba Mi hermana Justo días antes De lo que me enteré Y todo esto Para todo esto Su nueva pareja Esto no se sabe Esto él no lo sabe aún Esto lo teníamos Como plan B Su ex padre Su NP Se fue A su hogar Porque no es aquí De este rancho Es de otro rancho Exactamente Donde tiene su ex novio Allá él estaba con novia Llegó aquí a la ciudad Nuestra capital Ciudad Victoria Llegó y dijo Ya no quiero novias Ahora quiero un novio Exactamente Abas los foráneos Ojo aquí los foráneos Esa chica que está en su rancho En su comunidad Y el novio se vino a estudiar a la ciudad Ajo aquí chica Y luego feliz en los ocho Ándale Así Haz de cuenta Haz de cuenta Junto a su información Y todos lo mandamos a la ex novia Y luego Me estoy haciendo un batidero Pero gracias a los filtros Todo se va a arreglar Y luego La novia tenía Todas las informaciones La novia tenía todo Mensajes Capturas Fotos Todo Todo Ya nada más era que ella quisiera mandárselos a él O enseñárselos Ella busca su ANP Que era Ya su ex Ahora sí de ella Pero él no aceptó verla Porque quería una relación seria Con este nuevo chico Con mi ex Muy bien Por parte de él Muy bien Bueno Pero ella le dice Es que de él Quiero hablar contigo Porque me enteré de unas cosas Que no me van a gustar La novia le dijo a ANP ANP Sí Allá en su rancho Sí Se aceptaron a hablar Por llamada ¿Qué fue por llamada? Esto fue Esto fue por llamada Le manda Todas las capturas Todo 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 Donde ANP En realidad Te le había dicho Que yo lo buscaba Cuando claramente era al revés Ese mismo lunes Que había estado con él Me había mandado un mensaje Malditos Estoy seguro Que a mí alguna vez Me llegaron a hacer eso Qué coraje Están contigo Te están hablando Ey Qué onda Vamos a ver películas No Mejor no Porque ya estaba haciendo El plan con el otro Y de repente ¿Sabes qué? Mejor sí vamos a vernos Ah Ah La vacuna Me de eso Sí Sí La vacuna Eso también ¿Has hecho eso? No Pero tengo Estudios referentes Tengo tres Te conté Tú me sabes dos Te falta una Te escucho Pero ahorita Terminamos con esta Primera Ya la novia Le cuenta todo Le manda las capturas Y se desilusionó De esta persona Que según era tan perfecta Y Y ya Resulta que se enojó Pero aparte De que se enojó Yo creo que se calentó ¿Calentó de enojarse? ¿O calentó de lo otro? De calentó de lo otro Porque invita A mi íntima amiga personal A jugar al papel A la mamá En puro coraje Y de ganas Y ella Jugaron al doctor Jugaron al doctor Exactamente Y se grabaron Ella se encargó de De grabar todo No de grabar Obviamente con el Con el sentimiento de él O sea no Lo que tenía ella Leyó limpia Ojo aquí Lo que ella tenía Que eran mensajes Con sentimiento de Claro De culpa Ajá Él tenía un problema Pasó lo que tenía que pasar Y reñé Porque en el caso De que no se dejaran Con lo que iba a pasar Y vamos a O sea De que tenían que acabar Con esa relación Se tenían que acabar Sí, sí, claro Y luego Claro, claro Ay no Esto es todo un complote Como dice el dicho Exactamente Adolescentes La rosa de Guadalupe Del uno Decía Se vieron Pasó lo que tenía que pasar La chica Muy rico Con él y todo Toda la noche Juntos Ay ahora Que toda la noche Él se regresa A Victoria Un domingo Para esto Mi expareja Lo invito a comer ¿Eh? Lo invito a comer A un lugar muy conocido De aquí de Victoria Y caro Y caro No, no tan caro La verdad Económico Ajá Pero Se come muy rico Decías Claro, claro, claro Y Ahí también te llegó A ti alguna vez Ah, no Yo no quise ir Como yo pagaba No se me antoja A ver ahí Pero bueno Volviendo al tema Él lo invitó A ese nuevo chico Y a traerle enojo De todo lo que se enteró Pero antes de todo Yo le dije Yo mismo le advertí Le dije Mira Él se está invitando Pero tú vas a pagar ¿Por qué sé esto? Porque ya me lo aplicó a mí Es que más sabe El diablo por viejo Que por diablo Y en este caso Tú eres el diablo Sí, el diablo Y luego El malo como siempre Destruyendo relaciones Porque no soporto Ver feliz a la gente Es que ya fue tu tiempo No puedes dejar Que él haga su vida feliz Otra vez ¿Qué? Sí No, paréntesis Desde que terminamos El año pasado Jamás mencioné su nombre Jamás he dicho nada No lo conozco Es una persona Que pasa desapercibida Hasta que empieza A meterse conmigo Y mis amigos Ya cuando empezó A brincar La línea Terminamos desde el año pasado Y hasta apenas ahorita Me estoy Metiendo en su vida ¿Por qué él se metió En la tuya? Y con mis amigos Entonces Te digo Ya el chico De ver si yo le dije Aguas con eso Lleva dinero Y dicho Llegó su dinero En el caso De que llegue a pasar Que yo sabía Que iba a pasar Pero el chico De pura enojo Comió bastante ¿Dónde le cabe tanto? En todos lados Se lo habría hecho Yo creo Porque comió demasiado Para que la cuenta Sea grande Y el otro Tenga que pagar No ¿Qué es la Cayetana? ¿Qué es la Cayetana? ¿No has visto el IT? No Bueno ¿Kenri Jiménez? ¿Quién es Henry Jiménez? Bueno Pero hay gente Que creo que va a ubicar A Cayetana A Henry Jiménez Sí porque yo tengo Público de todas las edades Entonces Más allá A qué me refiero O sea Se hizo menso Tarda un chorro En pedir la cuenta Este muchacho Ya va a traerle Enojo encima Pide la cuenta a él Él paga lo suyo Cada quien paga lo suyo Y ya Se van a platicar Muy tranquilamente A una plaza Muy conocida Aquí Pero ahí No se podían echar Sus gritos Ahí no se podían echar A pelear O sea Ya era una pelea A muérase Ya le quería sacar el veneno Que traía adentro Ya le quería sacar el veneno No Yo quería sacar su veneno Para él Es su coraje Es su coraje Que no se escuche mal esto Sí Oye Sin albur Pero ahí no se podía Porque ahí se jugaba Family Friendly Ahí no puedes ir Para hacer tus escenitas Ajá Se lo llevó a su departamento No muy lejos de ahí Luego Y luego Y ahí Sofa Se le fue como Gordon Tobogán Le sacó todo Todo Se le sacó No Primero le preguntó Que qué sentía por él Lo primerito Que sientes tú por mí Y así Te amo Exactamente Lo mismo De puro amor eterno Una relación perfecta Lo mismo que me dijo a mí Se lo dijo a él La diferencia es que yo a él Le advertí Y más enojo le dio yo creo Porque le dije Te va a decir esto Te va a hacer esto Y va a hacer esto Y luego Y tal cual Lo hizo todo Ay no Eso ya no Y el otro más enojó Claro Más Más enojó Cuando él le dijo eso Que lo pedía Que lo amaba Que lo respetaba Él se enojó más Le sacan todas las capturas Es que entre más Te prometan cosas Exactamente La culpa es más grande Exacto Pienso lo mismo Y a esas mujeres Que les van regalando Ay que las flores Y que el no sé qué Entre más grande sea El ramo Y el oso Y a donde las lleven Entre más gaste el hombre Ahí les dejo de tarea Que gaste bien Que te compre oro Que te compre una propiedad Un activo que no va ¿Cómo se dice? Un iPhone 14 No porque se devalúa No como la que dijo Que el hombre le había regalado Un iPhone 14 Ah mi tía Ya ves Yo estoy en la chapa ¿Te quieres hablando tú? De una de ahí De tiktok De no sé qué Tu guay tía Yo de la ¿A poco a la galis También le regalaron o no? No ves su podcast Amor Yo escuché eso En el pedacito Que tuvo con la podcast Con la burrita ¿Qué? Y escuché No sé No lo escuché completo Entonces me quedé más a la mitad Después de todo eso Pero lo que me he tomado Por eso dije Mi tía Ah es que esta niña Es sobrina de Gadiola Ah dale Y luego Pero ya estoy aquí Díganse Díganse Que no le dieron El iPhone 14 No le dieron el iPhone 14 Ni Bruno ni Max Antes di que el hombre Te quiere Pa' que quieres Cosas materiales A ver Regina Te escucho Yo estoy de acuerdo Con Díganse ¿En qué sentido? Ahí te va el por qué Porque ella se iba a comprar ese celular Ella con su dinero de su trabajo Ella puede y quería comprar su celular Para esto Su pareja dijo No te lo compres Yo me voy a encargar de comprarte ese teléfono Ya no es el hecho de que no te dio Un teléfono de gama alta Es el hecho de que te promete algo No te lo está cumpliendo No lo vi por ese lado Porque no lo viste completo No Exactamente Y mucha gente se acabó de eso Diciendo que cómo es posible Antes de que te regalan algo Una interesada vivías Ajá No es el caso Porque ella el dinero lo tiene Porque ella me dijo Yo me lo iba a comprar Él fue el que dijo que Él le prometió comprárselo a ella Es una promesa Que no te pudo cumplir ¿Para qué haces algo Que no puedes cumplir? Así es la gente Diciendo ella quién es Pues Así pasa las cosas Pero yo estoy Por eso estoy del lado de ella Así es la gente Te promete cosas Que no te puede cumplir Y el problema es Que tú las crees Exacto Y te idealizas Que vas a tener Ella se lo pudo haber comprado Desde hace mucho Te pudo haber comprado ese celular Pero ya se lo pudo haber costado a ella A mí me encanta el rubor Que digas Y luego Y ya Entonces estamos del lado de Daña Méndez Un saludito a Diana Méndez Saludos para etiquetarla Etiquétanla Sí Yo estoy de acuerdo con ella Mi niña Mi chiquita Es una amiga personal No se había comentado Por cierto Paréntesis De la persona Que estábamos hablando Para que Si está Si no sabe si es él Es un ligero No ¿Cómo lo puedo decir? Un familiar lejano Muy lejano De Brenda Sembrano Brenda Sembrano ¿Sambrano? Sambrano La de Monterrey ¿Cuál de Monterrey? ¿O cuál? La de Acapulco Short La mejor amiga de Daña Méndez Yo pensé que decía La de la esposa de Mayito Yo pensé que decía No No Ahora ya Sambrano ¿Por qué se Sambrano? ¿Y? Para que esté más seguro Que se esté hablando de él Yo ya nomás me pongo las pestañas Y a la ver Y te digo ya El chavo le sacó Todas las capturas Lo corrió de su departamento Lo sacó llorando De su depa Y todo Terminó como Esperábamos Y ya se dejaron Eso ya no es chino Y la verdad Sentís muy bien ¿Para qué te niego? Es que bueno Porque una persona Es que él actuó mal A una persona Que tú que mientas Que empieza a hablar mal De la gente Digo de mi amigo No conté lo que él dijo Pero dijo cosas que No debía decir De gente que ni siquiera conoce Ok Y ya Ah pero Luego del tiempo Al siguiente día Resulta que este chico Intenta Mi ex Intenta contentarse Con NP NP lo manda Por un tubo Y ahora mi ex Lo amenaza ¿Cómo? Sí Y yo bien amenazada Ya sé Comentar Yo borro el video Porque si No lo amenaza O sea Sé que Rosero Tijeras Reina del sur O del sur de su colonia Yo creo Porque lo amenazó Con atentar contra su vida Es un chamaco Las gasmias No tiene nada Y es que tú también ¿En quién te andas fijando? Yo no había comentado Sobre esa persona Desde que terminamos No me interesa Pero me gusta el chisme Y me gusta ver el mundo arder Entonces estuvo muy padre Esto que se metía Con un amigo mío Yo no quería hacer Yo me había enterado Que lo andaba hablando Más de mí Pero yo no quería hacer Tan Yo no quería hacer nada Para empezar Porque A mí me lo enseñó A mí que niegos Que aunque a mí Más de ti Tú no hablas ¿Cómo dice la letra De esa canción? A ver ¿Qué, Mimi? A ver A ver A ver No sé qué canción Estás hablando Pues la que dices Que no se debe De no sé qué Ah, sí, buena canción Ah, no es canción Es que a mi tía A mi mami que niegó Me la Me la Me la hicieron mil videos Hablando mal de ella Y ella no responde Y eso lo aprendió Y era mi que niegó De tu trabajo Lo uso Paco ¿Y luego? Y así le estoy Con este chico Un saludo Paco No, no es malo Ya, no supe nada Me duró muy poquito el chiste La verdad Porque esto pasó en tres días Pero en tres días De mucho suspenso ¿Cómo me va a pasar? No, pues Cuando practican y todo ¿Alguna otra cosa Que te hayas vengado? No, pero te voy a contar La que ahorita mencionaste Me ha pasado Me pasó No muy reciente Y la tiene Que conocí a un chico Ay Tú eres muy enamorado Tienes un corazón muy grande No, no, no Claro que no Conocí a un chico Y igual Como a mí Estamos como amigos Alguna cosa llegó a otra Entonces ya ahora sí Éramos Quedantes Desde ser novios Quedantes ¿Ya quedantes Con beso y todo completo? No todo completo ¿Tú qué consideras Hasta dónde llega un respeto Que le tienes a un quedante? Es que el quedante Esto es lo otro Fíjate que tu actitud Esto es así O sea Me estoy sintiendo así Ya no quiero que hagas esto O sabes qué Yo pienso que en un futuro Y entonces vas moldeando Y tú también te vas dando la pauta Para decir Pues esto cómo va Ya no me está gustando Porque ya no es lo que dijimos Desde el momento Aunque ya eres un quedante Ya tienes que guardarle Un respeto a la persona Sí Imagínate que hoy andamos quedando Y te vas por ahí Y luego ya mañana Somos una pareja Feliz Normal Bien O sea De que ya somos pareja Mañana Eso ya anoche Exactamente Entonces ya Vamos a quedar antes bien Me pasa que ese justo Un Esto pasó Es decir Un sábado Si no me equivoco Un sábado o domingo Me voy a una fiesta Con un amigo mío Tú te vas a una fiesta Con un amigo mío Claro La avisé Esta persona Nada más le comenté Que yo iba con un amigo Con esta persona No hubo ningún problema ¿Le avisaste O le pediste Permiso? No, no se pide permiso Se lo avisa Entonces David No le pides permiso Ni a tu mamá Exactamente Que le va a dar Pidiendo permiso Ay, saludos Saludos, señora Saludos, señora Señora El segundo nombre Rarody Ya sé No, no, no Estabas conociendo A este chico apenas Digo, un amigo Me invitó a una fiesta Entonces Entonces fui Ya a estas horas De la noche Madrugada En las brujas El amigo Abre una aplicación Muy famosa Dentro de la comunidad LG TV La de la carita amarilla Soy anochina Sí, yo Yo nunca la he utilizado La verdad No tengo la necesidad Antes estaba muy en contra De la gente Que lo usaba Y hace comentarios Muy mal Ahorita ya no Acaba con su vida Acaba con sus cosas Y aparte Son amigos míos Entonces no puedo opinar Mal sobre eso Por otro día Un amigo estaba Usando esa aplicación Ya para viendo Viendo a donde se iban Ajá Y me empieza a enseñar Su catálogo Que tiene ahí Y en ese catálogo Viene esta persona Para esto Yo estaba ya muy borracho Yo ya estaba muy borracho Ya no pensaba bien Yo dije ¿Cómo es posible? Que se Que eso esté pasando Y me dice Sí, estábamos hablando Hace un momento De hecho Y yo Es que me falta Me falta un polvo Pero no sé dónde lo dejé Bueno, me voy a poner esto Resolvamos Ándale Y luego Ya me entero Que hablaba con este chico Ah, para las personas Que no son de la comunidad La aplicación que me refiero Es una aplicación Para buscar Encuentro sexual Del primer tipo O relaciones serias Yo he visto Que salen relaciones serias de ahí Buscando relación seria Pero no se busca A veces serias de ahí Claro que no No es como Tinder Ay, no Me han dicho Que eso no está bien Yo quería Como Tinder Aléjate de ahí Claro Qué cosas Bueno Estuvo mal mi contexto Nada más para tener relaciones Si eso te lo da Eso te lo quita Ajá Nada más para tener relaciones Entonces Y ya ve Yo estaba muy borracho Le digo a mi amigo Por favor Ya no le contestes Y no porque yo Esté celoso O algo Sino que quiero Pensar bien Qué es lo que voy a hacer Y amigo Obviamente Como un amigo De toda la vida Dice perfectamente No le contesto Él se fue con otro pelado Yo me fui a mi casa Ya dormí Porque nada Muy borracho Ya no tomes Ya no tomes Ya Se acabó Eso está mal Ya yo al siguiente día Me amanezco Y ya empiezo a pensar Ah, porque esa persona Me manda mensajes De buenos días Cómo te fue la pieza Te extrañé mucho Platicar contigo Y no me considero Una persona tan explosiva La verdad Me gusta pensar las cosas Y ver cómo las voy a solucionar Maquiavélicamente Claro Con sonido de piano De dross De fondo Fin Bueno Qué bárbaro Mi amigo me manda mensaje De oye, qué onda Que le voy a contestar Y se me ocurre algo rápido Le digo Invítalo a salir Tal día Pero aún no Espérate Hasta que yo te avise Se llega el día Y yo invito A mi quedante De esa época Lo invito a salir Le digo Oye, vamos a un accidente Vemos una película Y vamos a comer Él acepta salir conmigo Y dice Sí, claro, claro, claro Para esto Cuando yo ya le Ya lo invité Ya aceptó conmigo Ahora te digo Amigo, ¿sabes qué? Invítalo tú Pues invítalo a lo que vas Al dicho Encuentro homosexual Mi amigo lo invita Y dije Bueno, chance Si no lo acepta él Pues bueno No voy a estar enojado No me va a mandar Un mensaje Oye, no voy a Perdóname No voy a poder ir Va a venir mi hermana Con su pareja Y vamos a jugar Videojuegos Pero mañana Te juro que sí puedo Ah, te estoy sudando Qué coraje Y luego No me dio tu coraje Porque ya esperaba Que pasara eso Porque ya estaba Acabada la relación Sí, para mí ya Pero no sabía ¿Y por qué seguías ahí? Porque tenía que acabar esto Cerrarlo con broche de oro Ah, no, no, no Dije, ok, perfecto Dije, sí, 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 no pasa nada Ok, mejor lo das a tu hermana Paréntesis Mi próxima cuñada Sí Tampoco ocupaba que sintiera cómodo Con que yo no sé nada Mi amigo le manda fotitos Obviamente que no eran de él Fotos que sacamos de internet Y todo para emocionarnos más Justo creo que una hora antes de que se... ¿Y qué tipo de fotos le enviaron Para que se pudiera emocionar? ¿De adelante o de de atrás? De adelante ¿Qué era tu indicante? Ah ¿De adelante? De adelante Se emocionó más Le dio amplio, yo creo Y... ¡Ay! ¡Ay, no, niños! De ahora De ahora Antes de que se diera hecho ese encuentro Con esa persona que ya no existía O sea, mi amigo Le... Y sabes qué No voy a... Siempre no voy a poder No sé Mi abuela se me va a morir Se inventó cualquier cosa Le canceló Me manda mensaje a mí Oye, ¿qué onda? Siempre se va a poder Mi hermana me acaba de cancelar Se pasó de lanza Pero vino otro día Yo... O sea, yo... Sí Tú pensaste que sería diferente Como el meme Ándale Así, igualita Pero le dije No, claro que te quiero ver Pero no podía No, así no podía ir Ya no podía ir Voy a comer menos No podía aguantar este sentimiento No era enojo ni tristeza Estoy estrenando el labial Sí, vi Muy fluorescente Toda rosita Yo sabía que se podía utilizar sombra En los labios Claro Y tú júntate conmigo Y vas a aprender muchas cosas Ándale Mañana voy a ir bien maquillado Y de maquillaje también Y nos vimos Pasó por mi trabajo Y me abrazó Me extrañé mucho Teníamos tres, cuatro días de invernos Esas ideas han sido increíbles Me llevo a mi casa Todo el camino Yo actuando como final Dejé mi polvo de hadas Bueno, ¿y lo vi? Ah, yo también te extrañé mucho Ya, llegamos a mi casa Y ya no aguanto eso Ya le voy a preguntar Lo mismo que mi rodilla Le digo Oye, ¿tú qué opinas de nosotros? Ya me dicen No, yo contigo veo una relación seria Veo algo fijo Yo entonces ya estamos quedando Él me dice Sí, desde hace mucho Estamos quedando Creo yo Perfecto Según yo Ya somos casi Pesclosos Exactamente Ya lo mismo De que tiene gente conmigo Yo siento por ti Mucho amor De un respeto Muy grande a tu persona Y Igual empezó A comentar Mucho por ese tipo Que me quería Que mamaba Que se me iba a ver Una vida junto a mi lado Y para eso Le digo Digo Ya lo volteo a ver Directamente a la cara Y le digo No creas No No me acuerdo No me acuerdo En ese rato No, en ese rato Le saqué todo Le dije Se me fue Él decía Que solo tú Que solo tú Pero en realidad Me contesté algo Y Me escuchaba Después me olvidé Total Le di a entender Que yo ya sabía Que sabía Que quería ver con alguien Y él lo negó Luego no creas Que no sé Uno Que tienes Esa aplicación En ese entonces Ahorita No juzgo Cada quien lo suyo Pero en ese entonces Yo sí era muy Tenía una idea Muy fija De esa aplicación Pero porque ¿Qué te hicieron Para que tú Pensaras eso De ello? No sé Pero sí tenía Un comentario Es mi hijo Para mí Si tú tenías Esas aplicaciones Entonces no podía Ni siquiera Hacer mi amigo No me interesaba Rodearme de esa gente Pero no Y ahorita ya entendí Que hay muchas cosas Todo es diferente No sé Era muy joven aún Sí Entonces sí estaba Muy satánica Yo tenía muy satánica En esa aplicación Pero esa persona Lo sabía Y siento que No había habido Un problema Si lo hubiera usado Antes de ella Después andamos quedando La borro Claro Pues como no le he Tenido de esa aplicación Esa es la primera vez Que me pasó algo así Ya van tres A ver te escucho Te digo ya Le saco eso Digo no creas Que no sé Que te ibas a ver Con alguien Y que tienes Esa aplicación Se quedó frío No me dijo nada Se me quedó frío Nada más Digo no creas Que no sé Que el chavo Te aceptó Verse contigo hoy Tú me cancelaste Por irte con él a coger Bueno no digas coger Y luego O sea Y te veía peor aún Que te canceló Y yo fui la segunda opción Cuando desde un principio Supone que te ibas a ver conmigo Digo mira Me conoces Tenemos como cinco meses De conocernos Pero ya tenemos Bastante tiempo Entonces sabes Cómo soy de carácter Y sabes que esto me molesta Así que dime ahora La verdad Antes de que Gracias Ya se ha acabado Pero antes de que Te agarre más odio Hay algo que yo le agradezco A esa persona Es que me dijo todo Me dijo Sí Hace unas semanas Tuve Un encuentro Con un chico De la aplicación Desde ella No volvió a pasar nada Yo iba a tener Otro encuentro Con alguien Pero me canceló Otro O sea El O sea Mi amigo Y le dije Ok La verdad No esperaba Que me dijeran La verdad Pues tú se lo preguntaste Pues sí Pero que a quién Te va a decir La verdad Sí, sí Te estoy engañando Hay personas Que sí dicen La verdad Pues A pesar de él Es una de ellas Y me Me contó todo La verdad No sé Le quería hacer más cosas Pero Viendo que Fue muy honesto Le dije ¿Sabes qué? Gracias Gracias Por la honestidad Por estos Tres meses De andar quedando Lo de conocernos Contigo Son como cinco meses Pero andar quedando Con tres Y es que nunca terminas De conocer a las personas Jamás ¿Y cómo te sientes Con eso? No, ma No, pues Pero no se me moleste Son 500 de la sesión No Ay, no Ay, no Bueno, ya me lo voy a poner No te vaya a caer en el ojo Pero pégatelas bien, ma Regina Estés bufando No, porque luego te quedan Como las de bebote ¿En qué estábamos? En que uno lo odio Terminamos Ahorita actualmente Somos amigos Jamás Hemos volvido a tocar El tema de Lo que llegó a pasar Entre él y yo Ya no somos amigos De vez en cuando ¿Se ven para darse amor? Jamás Muy bien No, porque Todo lo que tenga que ver Referente al amor Con él Estamos muy mal Entonces nunca Hemos tocado ese tema Después de Nos hemos visto Para ir al cine Creo que unas dos veces Nada más Dos, tres veces ¿Después de eso? Después de eso Sí, sí, sí ¿En este año? No, en este año no Y ya Y ya Se acabó Qué bárbaro Has tenido una vida Amorosa De perros Y déjame decirte Te escucho Que un catorce Esa es otra persona Si ya vi por qué Odio esa aplicación Ya se iba haciendo memoria Otra persona Esto rapidísimo No, no, no Este es tu espacio Bueno Otra persona Un catorce de febrero Bueno Antes del catorce de febrero Ya estábamos platicando Ahí me lo presenté Una amiga Una amiga me lo presentó Que ella quería sentar cabeza Que ella quería una relación seria Con alguien Y que yo le agradaba mucho Entonces Esa nota la contesta La contesta Sí, pero la gente no sabe Es que hay tres, Manuel ¡Regina! Yo solamente me sé una La que te va a contar De color azul ¿Era ese? No sé Le voy a poner el beat Le voy a poner el beat De el marinero Ay, de Ah, bueno Es la segunda Ay, yo del Ah, dale De ese ¿Es Pedro que se fue? Marinero que se fue No se llama Pedro en la canción Ay, no Estos niños Ay, no Es que ahí no me tocó No se sabe nada Yo juro pezo de pluma para acá Ay, no Yo ya estoy listo Lista Bueno, tal Teníamos ya igual Dos, tres meses Platicando Ya quedando Nos pasó el 14 de febrero Me llevo unas flores A mi trabajo Muy lindas Y en eso Él empieza a comentarme Que algo no le habían agradado Las flores Porque él las pidió De cierta forma No se las hicieron Él me dice Mira, te voy a mostrar De qué forma Y si no te hubiera mostrado De qué forma Iban a hacer Ahorita fuéramos una pareja feliz No, pues no lo sé Fueron más fácil Entonces Me mostró Antes de mostrarme La foto a su teléfono Y una de las carpetas Los abre Y tenía ¿Qué pasó en esta carpeta? La misma aplicación De la carpeta Del demonio Con notificaciones O sea, la estaba usando O ya la había usado Porque tiene notificaciones Yo la alcanzo a ver Y ya se sale Abre galería Y Te conté lo que vi En galería No, que no Es verdad La gente no sabe Me voy a hacer un cambio De pendientes Chicos Porque Hay una persona muy especial Que me regaló Unos arex Ay, ¿cuáles arex Te la veo? Ay, me los voy a poner hoy No los habías visto Pero Me encantaron Te da de que unos iguales Se los ve ahí en el año ¿A poco sí? Sí Creo yo No sé tan seguro Me encantaron Habrá que preguntarle a Farina Fueron un regalo ¿De cumpleaños? No, ya de De Va a pedir mi mano Te decía Ah, ya está ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedaste de tu drag? Se ve padre Y se me hace muy difícil Que estos aretes Se te caigan O se te pierdan La única manera Esta es una promoción Patrocinada por ¿Lo digo? No Ah, bueno ¿Trae logo a la caja? No trae logo a esta caja Creo que si la gente es observadora Creo que en la primera parte Conmigo sí hubo un logo en la caja Sí Sí, verdad Sí, estaba muy enfrente El logo en la caja Ah, no puedo ¿Ves lo que te digo? Porque con nosotros lo batallaste Ah, ahí está Ok, regresamos a mi Tragica historia Cuando abrí galería Y me enseñé la foto De las cosas que él me quería dar Veo una foto De alguien Con poca ropa ¿Con poca ropa o sin ropa? Sin ropa Yo no sé cómo le hacen Para meterse esta cosa Es que tengo la oreja rara Y se me zafa No, la verdad De la pesta muy bien ¿Ah, sí? ¿Ya? Sí La verdad Sí Abre su galería Y me enseñan la foto Si ves que ahí está Está toda la posición Chiquito abajo Bueno, una de las fotos Abre su galería Ah, ok, ya Una de las fotos de abajo No era él Él no tiene la foto Y la otra sí tenía la foto Sí, güey No, horrible Horrible ¿Quieres llorar? Para hacer una pausa En lo que me cambio Sí Bueno Chicos Vamos a una pausa comercial Y regresamos Porque ya se ha quedado Se está terminando Este programa Me voy a cambiar Para que vean El OVNI Que me voy a poner Y en lo que se secan Las lágrimas De esta niña Porque ya está Yori Yore Se le está saneando El moco Y vamos a ver En qué va a parar Todo Recuerden que están En los RegiTips Y continuamos Y continuamos Dormir tranquila En paz Tranquila En paz En paz A ver si no se levanta Otra vez a las 3 de la mañana A ver si no me quieren revisar Y otra vez a las 3 de Querétaro Y quieren sacar Toda 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 La La Pues todo el enojo Que traen adentro Porque les pasan cosas Que No se atreven a contarlo Y por eso se ponen Detrás de la cámara Ándale ¿Cuándo te vamos a ver acá? Próximamente Próximamente Les recuerdo Yo soy Regina Guillén Él es mi anónimo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Bravo!